MÚSICA Mari Mari Pula Muen, Mari Mari Kompuche, Kompue Nui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walking Toon TV. Comenzamos la jornada de este viernes 22 de marzo, último día de la semana, con mucha información, muchas novedades a nivel local y a nivel provincial. Una noticia que tenía en vilo a toda la provincia era lo que decidiera el día de hoy la Corte Suprema. Bueno, ella rechazó la candidatura de Alberto Beretilnek, el máximo tribunal de justicia de la nación, emitió su fallo este viernes 22 poniendo fin a un mes de debate judicial. La Corte Suprema de Justicia de la nación dijo que el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, no puede ser candidato en los comicios provinciales del próximo 7 de abril, poniendo fin a un mes de debate judicial. Se impusieron los votos de Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz y Elena Hinton de Nolasco, votaron en sintonía con la expectativa del gobierno nacional a favor de la re-reelección de Beretilnek. Esto lo informaron medios nacionales. El intendente de Roca, el candidato al Frente para la Victoria de la Gobernación, Martín Soria, no salió en persona a brindar opinión, sí se expresó en su Twitter cerca de las 13 horas y la celebración en el municipio que encabeza era evidente. Finalmente, primó el respeto por la constitución y esa es una buena noticia para todos los reonegrinos, escribió en su cuenta. Beretilnek ratificó la fecha de la elección y habló de intromisión. Dolor y sorpresa, eso dijo sentir el gobernador de Río Negro en diálogo con el diario Río Negro tras conocer el fallo que le negó la posibilidad de la re-reelección. Estamos sorprendidos y dolidos por esta intromisión del Poder Central contra la provincia de Río Negro, dijo. Quiero recordar que este proceso judicial fue llevado adelante a través de un acuerdo entre Matzin y Martín Soria. Así dijo el doctor Alberto Beretilnek, actual gobernador de la provincia de Río Negro. Luego de que se conoció el rechazo de la Corte a la candidatura del actual gobernador, las redes sociales se hicieron eco de las opiniones y expresiones de los referentes de los distintos sectores políticos. Cambiamos de información. La comisión organizadora de la carrera de Miguel dieron a conocer la serie de actividades para este año. El día viernes 29 se realizará un taller en la UNCO con Claudio Morreci, el ex secretario de Deportes de Nación, entrenador de fútbol y ex jugador de primera división. Por la tarde del día 29 de marzo, Morreci brindará una charla en UNTER. La tradicional carrera de Miguel se realizará el próximo domingo 31 de marzo a las 9 de la mañana desde Rolando y Costanera. La carrera de Miguel es un homenaje a Miguel Sánchez y las y los 30.000 detenidos desaparecidos con el objetivo de construir y reconstruir la memoria colectiva. Sí, bueno, la carrera está organizada, como decía Marcelo, para el domingo 31 de marzo a las 10 de la mañana en la Casa del Deporte. Ya empezaron las inscripciones el primero de marzo, así que pueden anotarse por medio de la página de la UNCO Bariloche. También está el link en la página de Facebook de la carrera de Miguel y si no en la UNTER. Y nada, invitarlos a participar. Como siempre contamos con distintas, la marcha aeróbica familiar, que es un kilómetro y medio, cinco kilómetros y diez kilómetros. Y les pedimos que para la inscripción acerquen un alimento no perecero, que después vamos a estar donando. ¿Qué edición es de la carrera de Miguel? Bueno, esta es la 14 edición de la carrera de Miguel. Y bueno, año a año también intentamos resignificar el sentido de la carrera. Sobre todo los valores de memoria, verdad y justicia, pero nos abocamos el día viernes, previo a la carrera, a poder pensar sobre el deporte como una herramienta para la transformación social. Y para pensar en esto, va a haber un taller para estudiantes acá a la mañana. Vamos a contar con la presencia de Claudio Morresi, que fue secretario de Deportes de la Nación, jugador de fútbol y entrenador de primera división. Y bueno, él nos va a ayudar a pensar y vamos a poner todos nuestras maneras de ver, de cómo el deporte puede ayudar al desarrollo humano, tanto individual como colectivo de los pueblos. Así que bueno, a la mañana va a haber un taller acá con estudiantes. Simultáneamente en la UNTER va a haber una jornada de formación permanente destinada a profesores de educación física, dirigentes deportivos, barriales y deportistas. Eso va a ser durante todo el viernes en la sede de la UNTER. Y a la tarde, a las 19 horas, va a haber una charla abierta a toda la comunidad con Claudio Morresi y otros referentes del deporte social y comunitario de Bariloche. Durante esa jornada también vamos a estampar las remeras que son para la carrera. Así que el que desee estampar su remera con el logo de la carrera de esta edición va a tener dos momentos, dos posibilidades. Una va a ser el viernes a las 12 del mediodía, entre las 12 y las 2, acá en el club. Y el mismo día, a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 7, en la UNTER. Así que bueno, son muchas actividades simultáneas seguidas, pero bueno, vamos a estar informando a través de las redes sociales y bueno, con la ayuda de ustedes para que todo quien quiera participar, tanto de los talleres como del estampado de las remeras, como de la carrera de Miguel, esté informado de dónde se realiza Las jornadas del viernes serían para el viernes 29, ¿verdad? Viernes 29, una jornada de formación permanente destinada a profesores de educación física, dirigentes deportivos y barriales, deportistas, para que podamos pensar entre todos cómo el deporte puede ayudar a transformar la sociedad, ayudar al desarrollo humano y social de los pueblos. La gente que esté interesada en correr o en hacer la caminata familiar puede inscribirse a través de la página web de la Universidad del Coma o acá de CRU, que es cruweb.gov.ar uncoma.edu.ar va a encontrar una pestaña particular de carrera de Miguel en donde va a encontrar el link para inscribirse, ¿sí? Las personas que por ahí les cueste inscribirse por medio de la web puede acercarse a la UNTER, que ahí el personal les va a ayudar y también el mismo día de la carrera, a la mañana, vamos a estar recibiendo inscripciones. Así que los esperamos, las esperamos y bueno. Quizás agregar que este año trabajamos fuertemente con las escuelas y en distintas escuelas de Bariloche, de los distintos niveles educativos, tanto inicial, primario y secundario, se están haciendo minis carreras de Miguel. O sea, el día lunes va a haber una carrera de Miguel en el barrio de Arrayanes, en la Escuela 310, va a estar cortada la calle. Los chicos hoy, en este momento, están preparando sus números, sus medallas. Bueno, también en el Jardín del Frutillar, en Colonia Suiza, el viernes próximo va a haber un duatlón también en el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y en homenaje a Miguel. Así que bueno, por muchos lugares, varios CEMS también están trabajando en el estampado de remeras y de números y van a participar de la carrera. Así que bueno, nada, mucho trabajo y multiplicando por todos lados. Solo dos fueron los candidatos que participaron del encuentro con Juntas Vecinales. Este jueves 21 de marzo, las Juntas Vecinales y el Foro del Este realizaron un encuentro con todos los candidatos a gobernador para conocer las propuestas para Bailoche. Solo dos partidos participaron de la convocatoria, el FIT y Cambiemos. Máximo Calfuquir, referente de la Junta Vecinal de Arrayanes, informó que asistieron a la reunión Facundo Gritos, del FIT, y Lorena Madsen, de Cambiemos. Malestar generó a los dirigentes la ausencia de los candidatos de Juntos Somos Río Negros, el Frente para la Victoria, el partido Unión y Libertad y el MAS. Sí, ayer se había convocado ya hace 15 o 20 días más o menos a los candidatos a gobernador y vice. Lo único que se pudieron presentar fue la gente del PRO y la gente de la izquierda, que le agradecemos por haber participado y haber ido a escuchar por lo menos, o haber planteado un poquito de la propuesta que tienen para si fuesen electos en la provincia. Bueno, ¿qué pasó con el resto de los partidos, Máximo? No tenemos idea. La invitación fue general, creo que todos estaban al tanto de la convocatoria. O sea, ayer a la tarde llegó una nota de la senadora Odarda pidiéndole disculpas por la no presencia, porque estaban en el Alto Valle, creo, en otras reuniones, así que nada. No sabemos la gente del PUL por qué no participó, no solo en esta, sino tampoco en las legisladoras que hicimos anteriormente, la gente de Juntos Somos Río Negros tampoco, después la gente de los otros partidos tampoco. Eran 7 los candidatos, ¿no? Son 7 los partidos que pelean la provincia. Fueron 2. Obviamente no contentó a los dirigentes de las juntas aficinales que se acercaron justamente para conocer las propuestas. Sí, habían aproximadamente 20 juntas aficinales, un poquito más después que iban llegando, pero no. Buena estuvo la reunión. A nosotros nos sirve, a nosotros nos sirve. Si nos hubiese gustado que estén todos, porque necesitamos propuestas claras, necesitamos compromisos serios, sobre todo en los barrios del Alto, viste, que la estamos pasando tan mal. Pero nada, hasta ahora, nada. Le agradecemos nuevamente ahí a la señora del PRO y al PIB este de la izquierda. Bueno, y sobre los que participaron, ¿qué se puede decir, no?, sobre las propuestas que pudieron hablar con ustedes? No, creo que estuvimos ahí haciendo unas preguntas serias con respecto al tema de tierra, lo que pasa en Bariloche, el tema del transporte público, el tema del basural. Nada, hasta que no estén en la cancha y no estén en su puesto, viste, porque también necesitamos algo por escrito, nosotros un compromiso serio. Le decíamos a una de las candidatas, yo le decía personalmente, digo, tienen que venir con un compromiso, con un proyecto firmado, venir delante de los presidentes y la cata de mi proyecto. Yo si asumo, en este plazo, en este tiempo, cumplo con las promesas que cumplo. Pero no, nada, estuvo bueno igual, estuvo bueno. Si nos hubiese gustado que estén todos, no sabemos por qué el resto no participa. Bueno, de alguna manera les da una pauta a ustedes, ¿no?, del interés o no sobre las juntas vecinales, o no lo toman así ustedes? Sí, no solo con las juntas vecinales, sino con Bariloche, porque nosotros somos representantes de los vecinos de Bariloche, más del 70% son barrios altos, así que es importante, la importancia que tenemos como presidente, porque somos electos democráticamente por nuestros vecinos, no somos a punta de dedo ni por políticos, somos electos por los vecinos de los barrios. Entonces, no solo con nosotros, con los presidentes, sino con el 70% de los ciudadanos de Bariloche. Máximo, muchas gracias. A vos, Oscar, gracias por estar siempre. La Biblioteca Sarmiento celebró sus 91 años este jueves 21. La Biblioteca Popular Sarmiento cumplió 91 años. Durante la tarde se realizó un acto protocolar, seguido de la entrega de diplomas a socios honorarios y también la presentación, el trío de cámaras de la Fundación Cultural Patagónica, en la sala del teatro. Gonzalo de Estrada, director de la Asociación Civil Biblioteca Sarmiento, informó que una de las decisiones es salir del centro cívico y pensar en un lugar propio para la biblioteca. Destacó cómo se ha realizado un gran logro en las obras realizadas. Así es, estamos en pleno fiesta, pleno cumpleaños. En realidad terminamos de celebrar los 90, que fue así guau, del año pasado nos pusimos con todas las ganas. Y no solo fue el 21 de marzo del año pasado, sino que hicimos más o menos todos los 21 de cada mes, alguna cosa referenciada a ese festejo, donde se invitó a muchísima gente, tuvimos un montón de eventos. Y bueno, ahora llegamos a los 91 y acá estamos con el envión para encarar los 100. Así que allá vamos. Bueno, con relación a los proyectos para la Biblioteca Popular Sarmiento, en estos 91 años, ¿qué se puede decir? Mirá, el compromiso es, primero, terminar la cuestión de la accesibilidad. O sea, un año hicimos las rampas, otro año, el año pasado, se pudo hacer el ascensor, y este año nos faltan los sanitarios. O sea, tenemos que tener el edificio accesible al 100%. Cualquier persona que tenga cualquier tema de discapacidad debe tener su sanitario como debe ser. Entonces, esa es como uno de los desafíos primarios, sí o sí, a cumplir. Después de eso se viene un concepto más interesante en cuanto al destino de la usina, que es, tenemos que salir de acá. O sea, estos 91 años trabajamos mucho en este edificio, en el entorno del centro cívico, que es muy bonito, muy agradable, muy grato. Pero dijimos, bueno, a ver, tenemos que empezar a salir y a contactarnos con el resto de la comunidad. Con Bariloche, entonces salir a participar de todos los eventos culturales que se puedan dar en Bariloche. Con la provincia, también, tenemos un convenio firmado con ellos, y nos comprometemos a aportar actividades culturales para que se den en otros lugares de la provincia. Y el tercer salto, que lo empezamos a dar, es con Chile, respecto a estos convenios que hemos firmado con la Semana Musical de Frutillar y toda la gente que está alrededor de ellos. Entonces, el concepto es como que, a ver, por ahí armaremos una especie de arca donde se puedan subir todos aquellos artistas que quieran ir a hacer espectáculos a distintos lugares. Entonces, si podemos ir a Chile, vamos a Chile. Si podemos ir a Viedma, vamos a Viedma. Y si podemos ir a los barrios de Bariloche, tenemos que estar ahí. Gonzalo, bueno, para este aniversario han hecho un acto, también ha habido un concierto aquí y ahora se está compartiendo, de alguna manera, con la gente amiga y con actores de la sociedad, ¿no? Sí, 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 invitamos y, bueno, se hizo un reconocimiento primero a algunas personas que nos aportan diariamente, ya sea con sus profesiones, ya sea con su sabiduría, ya sea con participar con nosotros. Entonces, fue declarar los socios honorarios. Este, como un reconocimiento, hay que hacer las cosas de frente y decir a esta persona. Nos quedaron un montón que sabemos que también nos ayudan y no pudimos hacerlo todos, pero eso fue lo primero que se hizo. Después hubo un recital de música de cámara muy bonito y ahora un pequeño agape donde, bueno, a la canasta lo hicimos medio como podíamos, porque la situación económica a veces no nos permite, pero fue invitar a algunos, digamos, socios, amigos, a charlar un rato con ellos y compartirles este festejo nomás. Y Gonzalo, gracias por el tiempo, sabemos que están muy ocupados y, bueno, felicitaciones y, bueno, larga vida, ¿no?, a la Biblioteca Popular Sarmiento. Muchísimas gracias y están ustedes siempre invitados y seguiremos haciendo más cosas y compartiendo. En serio, Mari Mari, ahí estaremos. ¡Feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, biblioteca, que lo cumpla, feliz! ¡Feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumpla, feliz! Ahí pasaban las palabras de Gonzalo de Estrada, presidente de la Biblioteca Sarmiento, allí en el Centro Cívico. Haciendo otro recorrido por el Centro Cívico, se puede visitar en la Torre del Reloj la muestra Sensible Materia. Es de la artista barilochense Fernanda Perícola. La entrada es libre y gratuita y se puede visitar hasta el día 20 de abril. Usted, si quiere hacer la visita, se puede anotar previamente en la Oficina de Informes de Turismo de la Municipalidad. Fernanda detalló que sus pinturas se basan en un movimiento plástico que se llama Esencialismo y la artista adelantó que también tendrá una exposición en conjunto con sus alumnos en la Sala Frey desde el día 27 de marzo al 12 de abril. Bueno, son mis pinturas que pinté durante los años 2010 a 2014. El estilo se llama Esencialismo, que es un movimiento plástico argentino que surgió en el año 1984, creado por dos pintores argentinos, Elena Di Stefano y Heriberto Zorrilla. Y en lo que se basan, básicamente, es que no hay una idea previa del cuadro, de lo que tiene que ser el cuadro. O sea, no hay una inspiración que existe antes del cuadro y después uno pinta, sino que, por el contrario, uno empieza como a manchar, con manchas muy libres y muy expresivas, y a partir de eso se empieza a desarrollar el cuadro y aparecen las figuras que van a ver por acá. Pero esas figuras que ustedes ven en los cuadros aparecen posteriormente, no es que a mí se me ocurren desde antes y las plasmo, sino que van apareciendo. ¿Cuántas son las obras que están exhibidas? Son siete obras que están exhibidas acá en la Torre del Reloj. Están la mayoría acá y una en el piso inferior. ¿Es la primera vez que tenés la posibilidad de mostrar tu trabajo aquí en la Torre? Sí, es la primera vez. Estoy muy contenta porque la verdad que es un lugar muy especial y muy mágico que muchos barilochenses desconocemos. Yo lo conocí ahora por esta oportunidad que me dio la Secretaría de Cultura, pero no lo conocía y soy nacida y criada acá y está ahí la torre siempre, pero nunca se me había ocurrido que se podía subir y que existía todo esto, más allá de que uno se lo imagina que existe, pero está buenísimo. Así que les recomiendo a todos que vengan a conocerlo, más allá de ver mis pinturas. Es una buena oportunidad para venir y conocer esto que es increíble. Bien, entendemos que esta muestra comenzó en la jornada de este viernes 22 y ¿hasta qué fecha va a estar? Va a estar hasta el 20 de abril. Se puede visitar, la entrada es libre y gratuita, pero hay que inscribirse en la oficina de informes turísticos del Centro Cívico y es con guía porque, bueno, es una parte restringida de la municipalidad en realidad para el público en general, entonces se puede visitar sin problema, pero con la guía que se anotan ahí en informes. Y además, si me permitís agregar, vamos a estar a partir de la semana que viene en la Sala Frey con alumnos míos, yo doy clases de pintura, y vamos a estar con alumnos míos que desarrollan la misma técnica, el esencialismo, allá, en la Sala Frey, del 27 al 12 de abril. Fernanda, ¿hace cuánto tiempo venís pintando? Pintando desde hace un montón, pinto desde los 10 años. Mi profesora se llama Toti García Jurjo, hice con ella pintura decorativa y cuando terminé el colegio que me fui a estudiar a Buenos Aires, como mucha de la gente acá, seguí estudiando pintura allá. Yo en realidad como carrera universitaria elegí diseño e indumentaria, soy diseñadora, pero siempre paralelamente a mi carrera seguí estudiando pintura en el taller de esencialismo allá en Buenos Aires y nunca paré. Muy bien, Fernanda, gracias por compartir un poco tu trabajo y esta técnica que también es un poco desconocida, el esencialismo, ¿no? Exactamente, desconocida, pero bueno, los invito a todos a que vengan y conozcan un poquitito más de lo que se trata. Muy bien, muchísimas gracias, Fernanda. Gracias a ustedes. Ahí pasaban las palabras de Fernanda Perícola, esta artista local barilochense que está exponiendo allí en el reloj del Centro Cinco. Vamos a una breve pausa, quédese allí que continuamos con más información. Inicio de Espacio Publicitario Astronauta Astronauta Científica A mí me gustaría hacer apicultura Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio Unos antiojos para hacer experimentos y un guardapolvo Un traje especial para que no me piquen las abejas Igual, yo no le tengo miedo a las abejas Hoy, mañana y siempre Prevenir es un trabajo de todos los días 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo En la SEP tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas Sañamiento Seguimos avanzando en la planta depuradora Con más obra y mejor servicio Energía Con el aporte del fideicomiso Crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste Acción comunitaria Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios Telecomunicaciones Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede Una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados SEV Voluntad Cooperativa que crece Pablo es músico Vive en Bariloche Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos El pueblo mapuche no es terrorista FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO Segundo bloque de Muley Sungú Donde hay novedad Donde hay noticias Como se traduce al castellano Aquí en el canal 2 de aire Canal 10 de ABC Video Cable Este viernes 22 Se realizó el acto de apertura formal De los talleres 2019 De las usinas culturales Río Negro Que se desarrollan en diferentes puntos de la localidad En la sala de lectura de la biblioteca Sarmiento El secretario de provincia Ariel Ábalos Y los representantes de las instituciones En las cuales funcionarán los talleres Firmaron los respectivos convenios Se firmaron los convenios Por los talleres anuales Digamos de usinas culturales Para digamos programar Todo este 2019 La actividad del 2019 Estos convenios ¿Con quienes fueron firmados? Entendemos que desde Cultura de Río Negro Con diferentes espacios Que funcionan en Bariloche Estamos por un lado en el centro administrativo Por otro lado dentro de lo que es Supervisión de educación con escuelas Estamos en la 187 En la 321 Y en la 374 Después a través de las damas salesianas Estamos en el Seferino Namucurá Con un proyecto de circo social A través de la Fundación San José Obrero Estamos en el Malvinas Con varias cositas ahí arrancando Después tenemos talleres acá En la biblioteca Sarmiento también Y me faltó con el hospital Camino Abierto Y con el Hogar de Maús ¿A cuántas personas aproximadamente Alcanzan estas usinas culturales? Y el año pasado Más o menos teníamos unos 500 chicos Entre niños, jóvenes y adultos Porque abarcamos todas las edades Entre todos los talleres Bien, Carlos ¿Cuál es, digamos, tu rol Dentro de las usinas culturales? ¿Nos podés contar un poco? Sí, cómo no ¿Qué tal? Buen día Bueno, mi rol es Soy tallerista de percusión Armado de grupos De set de percusión De percusión folclórica Latina Comparsa, Murga Y bueno, estoy con las usinas Desde el comienzo Enero de 2013 Y actualmente estoy Llevando a cabo talleres En la escuela 321 Del cruce Que arranca este martes próximo El 26 En el Hogar de Maús Como director de la Comparsa carnavalera del hogar Y en el Seferino Los días jueves Jueves 18.30 Cualquiera se puede acercar Porque no es solo para la gente Del colegio O de la institución Sino que es para Estamos en esos lugares Para servirle a la gente Que venga del barrio O de otros lados No hay En eso limitación Ni de edad Ni de ganas Y lo que tienen que hacer Para las inscripciones Es acercarse Al horario Y al espacio Que les interese Lo único que necesitan Es el DNI Por una cuestión De tramitar el seguro Para el taller Pero el taller Es completamente gratuito Y abierto a la comunidad Como bien decía Carlitos No necesariamente Tienen que ser De ese espacio Puede venir Cualquier barilochense A acercarse A tomar El taller Que le interese Lo voy a estar publicando En el Facebook Y se acercan Y se acercan Al espacio Es un momento De mucha alegría Es un momento Que va Todos los años Confirmando Que este programa Del gobierno De la provincia Tiene Muchísimo impacto Que ese impacto Tiene que ver Con la posibilidad De incluir A más sectores Sociales De llegar A aquellas personas Que tienen Alguna situación De vulnerabilidad O que tienen Algún tipo De problemas De acceso A la cultura Porque viven Simplemente alejados De los lugares Más reconocidos Tengan A través de este programa Un acercamiento Y tengan Una oportunidad De poder Sentirse realizados En su propio barrio Estos convenios Además de Bariloche Se firman En otros puntos De la provincia No con este programa Si a través De otros programas Nosotros tenemos En diferentes ciudades De la provincia Actividades Que se van Desarrollando Y que van consolidando Justamente Una política De Estado Nosotros Hemos Gracias a la decisión Del gobernador Hemos consolidado Un proyecto Cultural Que ha puesto Río Negro En un lugar Diferencial En referencia A la Patagonia Y te diría Que a muchas De las provincias Argentinas Y ese proceso Nos ha permitido Obviamente Llegar Con diferentes propuestas Nos ha permitido Llegar En diferentes tiempos Y bueno Cada una de las ciudades Con su particularidad Está logrando Una posibilidad Con el gobierno provincial Cambiamos el eje De la información Datos preocupantes Arrojó La tercera Encuesta anual De inquilinos El principal dato Que arrojó La tercera encuesta Nacional De inquilinos Que se realizó Muestra el avance Del alquiler En seis puntos Porcentuales Sobre el salario En comparación Con el año pasado Otro golpe fuerte Refleja Que en los últimos Seis meses El 30,33% De los inquilinos Tuvo que rescindir Anticipadamente Su contrato Por dificultad En sostener El pago Los más afectados Son personas Son personas jubiladas Y los jóvenes Si, es la tercera encuesta Nacional de inquilinos Que realizamos Desde la federación De la cual somos parte Desde Río Negro Y bueno Obviamente que los datos Confirman un poco Lo que nosotros Habíamos anticipado El año pasado Con los resultados De la segunda encuesta Seguimos todavía Teniendo Un elevado gasto Digamos De los inquilinos Más del 50% De su salario Se va En el pago Solo de alquiler Sin contar servicios Ni luz Ni gas Ni expensas Y obviamente Que este dato Es muy fuerte Porque Bueno Como todo el resto De los rubros Y también Los contratos Han ido aumentando En entre un 35% Y un 65% Lo que terminó Ocurriendo Es esto que Habíamos también adelantado Que te decía Que el 38% De los inquilinos Ha tenido que rescindir Sus contratos En los últimos 6 meses En la provincia de Río Negro Eso nos pone A nosotros En el segundo lugar Somos la segunda provincia Que más rescisión De contratos Tiene en todo el país Porque Los inquilinos No pueden Pagar los aumentos Entonces La verdad que Es una situación Muy complicada Muy difícil Porque los salarios Están aumentando Por debajo de la inflación Y los contratos Están aumentando Por encima de la inflación Con lo cual Cada vez Es más difícil La situación Sobre todo Para dos sectores Muy importantes Que es lo que arroja La encuesta Para los jóvenes Los que van de 18 a 24 años Que alquilan por primera vez Y para Los adultos mayores Que generalmente Los que tienen Jubilaciones mínimas No pueden Afrontar Un alquiler Ni siquiera De un monoambiente Que está hoy En el orden De 8.000 9.000 Hasta 10.000 pesos Y un jubilado Gana 9.200 pesos Entonces bueno Cada vez Es más complicada Esa situación Y esto Hace que Los inquilinos Dejen de pagar En alquiler Se tengan que ir Y tengan que ir Alquilar En lugares Mucho más precarios Bueno Preocupan Un poco Los números Que Salen No surgen A partir de esta encuesta Nacional Bueno ¿Qué se piensa hacer Con estos datos? Una vez teniendo Esta información Que hay franjas De etarias Que están más afectadas ¿Qué es lo que Se piensa hacer? ¿Surgen políticas públicas A partir de esto? Bueno Esa es una gran pregunta Justo Este mismo lunes Presentamos De nuevo La Ley Nacional De Alquileres En la Cámara De Senadores Lo presentó La Senadora Silvina García Larraburu Lo mismo va a suceder En la Cámara De Diputados Con la misma ley Y bueno Lo que consideramos Es que estos datos De la única forma Que se pueden cambiar Es con La aprobación De una ley nacional Que regula El precio De los alquileres Nosotros no estamos En contra De los aumentos Lo que decimos Que los aumentos Que es lo que dice La ley Tiene que ser Un promedio Entre lo que Diga el INDEC Que aumentó El costo de vida Y lo que Aumente los salarios De esa forma El propietario Va a poder recibir Un aumento Semestral o anual Y Los inquilinos Van a poder Pagar una proporción De lo que aumenta Su salario Entonces de esa forma No se produce Una rotura En la cadena de pagos Que es lo que está sucediendo Ahora y que no le conviene Ni a los inquilinos Ni tampoco a los propietarios A nivel local Están siguiendo Un poco La presentación Del concejal Ramón Choconi Con relación A que no se les pague A las personas Que alquilan Un extra Digamos Que opinan Sobre este proyecto No, bueno Nos parece Un buen proyecto Que presentó El Frente para la Victoria Ramón Choconi Y Ana Marx La verdad que también Daniel Natapoff Siempre ha estado Ahí al pie Del cañón En este tema Y consideramos Que si se logra aprobar Va a ser Un beneficio Para muchos inquilinos Fundamentalmente Por lo siguiente Porque en realidad Lo que pide la ordenanza Que es muy sencilla Es que las inmobiliarias Deban colocar Carteles En la entrada De sus negocios Diciendo Lo que nosotros Venimos diciendo Hace muchos años Que la ley La 2051 En su artículo 27 Inciso G Dice que la comisión Inmobiliaria No la paga el inquilino Sino que la paga el propietario Muchas inmobiliarias Obviamente No lo cumplen El colegio Martilleros Y Corredores Públicos Hacen ojos Ciegos A la situación Porque son las mismas Inmobiliarias Y bueno Obviamente Están defendiendo Un negocio Que es de al menos 200 millones de pesos Por año Por mes Perdón Que es sacarle A la comisión Inmobiliaria De manera ilegal A los inquilinos Entonces Esta ordenanza Lo que va a hacer Es que las Las inmobiliarias Se ajusten a derecho Elecciones En Río Negro La prioridad Del FIT Defender el salario Y el empleo Norma Dardick Candidata a gobernadora Por el Frente de Izquierda Y de los Trabajadores El FIT Dijo que su propuesta Está centrada En la lucha Contra la desocupación Y promueve La prohibición Por la ley De los despidos Y suspensiones Este viernes Dardick Concentró su campaña En Bariloche De cara a las elecciones De este próximo 7 de abril Y habló con la prensa En compañía En compañía Del candidato A vicegobernador El barilochense Facundo Britos Y la diputada Nacional Y precandidata Presidencial Por el partido Obrero En el FIT Romina Del Pla En un marco De profunda crisis Socioeconómica El sufrimiento Para el pueblo Y en una provincia Que está también Signada Por un enorme Endeudamiento Que va a redundar Inevitablemente En las acciones Del gobierno Provincial Sea el que sea Me acompañan Nuestro compañero Facundo Britos Candidato a vicegobernador Y tenemos la alegría También de la presencia De la compañía Romina Del Pla Que es diputada Nacional Del Frente de Izquierda Dirigente docente Y precandidata A presidenta Por el Frente de Izquierda Tenemos un planteo Muy concreto Que tiene que ver Con la defensa Del PAN cotidiano Luchamos Contra la desocupación Y planteamos La prohibición De los despidos De las suspensiones En un periodo breve Tenemos más de 200.000 Despidos En el país En la provincia Apoyamos firmemente La lucha De los compañeros De Interlagos Y se presenta Un nuevo conflicto Que es el de la Icónica Cidrera La Reginense Donde hay 77 familias En la calle El reparto De las horas De trabajo Como una medida Inmediata Para atacar La desocupación Y fundamentalmente Cualquier plan De obra Pública Que amplíe La mano de obra Tiene que estar Tiene que estar Financiada Una campaña Desde el Frente De la izquierda De carácter Nacional Llamando El conjunto De los trabajadores A romper Con los partidos Tradicionales Que son los responsables Del fracaso De estas últimas décadas Y a constituirnos Y a constituirnos En una fuerza Propia Con una perspectiva De independencia Política De las clases Obreras ¿Usted habla de independencia Política? Digo, a nivel Nacional ¿Acompañan Algún candidato? A la compañía Romina del Pla Que es dirigente De Frente de Izquierda El Frente de Izquierda Es una alianza De todos aquellos Que entendemos Que el peronismo El macrismo El radicalismo Aunque Variantes Pero defienden Intereses capitalistas Intereses patronales Todos son partidarios De pagar la deuda externa Y este es el punto Que centralmente Nos diferencia A la alianza De Frente de Izquierda Con el resto De las fuerzas No queremos más El sufrimiento Del pueblo Para dar respuesta Al capital especulativo La Universidad Nacional Del Comahue De aquí De Bariloche Homenajea A Osvaldo Bayer Este viernes Se desarrolló Un emotivo acto En la entrada Del nuevo edificio Del módulo de aulas De la UNCO Bariloche Que de ahora en más Llevará el nombre De Maestro Osvaldo Bayer Este sentido Homenaje Fue aprobado Por el Consejo Directivo Del Centro Regional Universitario Bariloche En el marco De las actividades Conmemorativas Por el Día De la Verdad Memoria Y la Justicia Que promueve La Universidad Pública La fecha Reclama seguir poniendo En valor Las herramientas Con las que contamos Para construir Una sociedad sana La búsqueda de verdad La defensa de la memoria Y el reclamo de justicia Por fortuna Por fortuna El pueblo argentino Es pródigo En mujeres y hombres Que luchan en pos De esas tres ideas Que los definen En su dimensión humana Como imprescindibles Porque no abandonan Porque no claudican En sus ideales En sus prácticas Y en sus convicciones El maestro El maestro Osvaldo Bayer Fue uno de esos Imprescindibles Y lo elegimos Para reconocer En su figura Y con su nombre A todos Y cada uno De quienes buscaron Buscan y buscarán Construir una sociedad Justa Inclusiva Solidaria Con valores Que rescaten Más lo humano Menos lo material Incluso poniendo en juego Sus vidas Para ello Bayer fue escritor Periodista E investigador Eligió rescatar Las historias Y las luchas De los olvidados De los más malditos De la sociedad Como él mismo dijo Los que reclamaban Ni más ni menos Que una vida mejor Para su gente Fueron los Nadies Que menciona Otro maestro Eduardo Baleano Y me pregunto entonces Cuántos nuevos módulos De aulas necesitaríamos Para conocer Reconocer a tanto grande Por el maestro Bayer Conocemos al Ranquel Arbolito Que mató al mercenario Friedrich Rauch Contratado por el gobierno De Rivadavia Para aniquilar A ese pueblo originario A Gallego Antonio Soto Uno de los impulsores De la huelga De obreros patagónicos En reclamo de mejoras En las condiciones de trabajo Que culminó Con los fusilamientos De trabajadores Denunciados en el libro Los Vengadores De la Patagonia Trágica Conocimos también A Severino Di Giovanni Un anarquista Fusilado por orden De Uriburo Quien concretara El primer golpe militar Del siglo XX Derrocando al presidente Yrigoyen En 1930 Por Bayer Pudimos rescatar Del olvido O de la protección oficial Los nombres de asesinos De represores De traidores Que nunca fueron juzgados Ni por la justicia Ni por la historia Por ser un defensor De la verdad Y la justicia Osvaldo Bayer Sufrió persecución Y exilio Por ser un riguroso Intelectual Que sostuvo Con fuentes fidedignas Y muchas horas de estudio Lo que describió Denunciando injusticias Y atropellos Debió abandonar el país Dijo Bayer En un reportaje El intelectual Tiene que tener Todas las libertades Para escribir Lo que se le dé la gana No se le puede poner Norma ni prohibición Eso sí Tiene la obligación moral De salir a la calle Cuando ve injusticias En la sociedad No quedarse En la torre de marfil Y Osvaldo Lo hizo cada vez Que fue necesario Que en Argentina Es como decir Casi a cada momento En estos momentos Muy difíciles Para gran parte Del pueblo argentino Y para la universidad Dado los dolores Que nos da la economía Pero sobre todo El creciente desinterés Casi desprecio Se puede decir Que se ve hacia La educación superior La ciencia Y la tecnología Por parte de quienes Gobiernan este país Son tiempos de resistencia En defensa De la educación pública Gratuita y de calidad Y también En defensa Del desarrollo científico Que nos ayudará A ser libres Esa resistencia También se hace Con gestos como este De reconocer A nuestros luchadores Por sus convicciones Por sus prácticas Por su valor Y compromiso Por eso La comunidad del CRU Mediante resolución 228 Barra 19 Perdón De su consejo directivo Asina el nombre De maestro Osvaldo Bayer A este nuevo Módulo de aulas Pero el compromiso De esta comunidad No termina Al descubrir esta placa En relación con El día de la memoria La verdad y la justicia Mañana mismo Hay distintas actividades En nuestras aulas Entre las que destaco La proyección De la película documental La memoria Otra historia del paraíso También será importante Participar De las actividades Del domingo En la plaza De los pañuelos Y en la marcha El domingo 31 de marzo Se realizará además La 14a edición De la carrera de Miguel Que ha sido organizada Por integrantes De nuestra comunidad Desde su primera edición Y es otro de los motivos Que debe enorgullecernos Durante la semana próxima Previo a la carrera Habrá distintas actividades Organizadas Junto con otras instituciones Y gremios En las que se puede participar Participar Comprometerse En la búsqueda De la memoria La verdad Y la justicia Es sin dudas Una de las tareas Del momento Para no volver A repetir nuestra historia Gracias Cambiamos la información Tiene que ver Con una ceremonia De bienvenida A los mandatarios Participantes Este viernes 22 Comenzó en Chile El foro Para el progreso Y el desarrollo De América Latina ProSur Este foro multilateral Nace con las crisis Políticas en Venezuela En Venezuela Perdón Como telón de fondo Y con la intención De ser una alternativa A la diezmada unión De las naciones Suramericanas En abril Del año pasado Nos reunimos Con el presidente Mauricio Macri Y llegamos A un compromiso De dar Un impulso A Un acuerdo De libre comercio Entre Argentina Y Chile Y hoy día Nos volvemos a reunir En la moneda Para rendir cuenta De ese compromiso Tanto el parlamento Argentino Como el parlamento Chileno Aprobaron Este tratado De libre comercio Entre Argentina Y Chile Que nos va a permitir Integrar A nuestros países Con mayor profundidad Con mayor Velocidad Y generar Beneficios Mutuos Para ambos pueblos Este acuerdo Incluye muchas cosas Además de Liberalizar El comercio De bienes De servicios De inversiones Incluye también La eliminación Del roaming Para que La conectividad La conexión Entre ambos países Sea más expedita Protege y fortalece El rol de la mujer En el comercio internacional Con prácticas Para garantizar Igualdad de género Potencia El comercio bilateral Con reglas Del siglo XXI Actualiza Muchas de las disciplinas Existentes Como Las regulaciones Las normas Y también Da certeza jurídica A los Importadores Y exportadores De ambos países Hay un capítulo Especial Para las pymes Que van a poder Participar En las licitaciones De compras públicas De ambos países Lo cual va a generar Muchas oportunidades Sin duda Este es uno De los acuerdos Más profundos Pero que además Se logró En un tiempo récord Lo cual refleja Que cuando hay Voluntad política Cuando hay Coincidencia En visiones De futuro Cuando tenemos Buena voluntad No hay nada Que pueda frenar Una mayor integración Entre dos países Y dos pueblos hermanos Como Argentina Y Chile Muchas gracias Agradecemos Las palabras De su excelencia El presidente De la República De Chile Señor Sebastián Piñera Echenique A continuación Declarará A los medios El excelentísimo Presidente De la República Argentina Señor Mauricio Macri Buenos días Querido presidente Sebastián Piñera Buenos días Queridos chilenos Ante todo Quiero decir Que estoy muy satisfecho Que estoy realmente feliz De los avances Que hemos hecho Como decía Mi amigo Sebastián En tan poco tiempo Estos avances Reflejan Esta vocación A partir de esta amistad Esta amistad Que tengo yo Con Sebastián Ya de años Que refleja También la amistad Y el afecto Del pueblo argentino Hacia el pueblo chileno Y esta vez Hemos logrado En pocos meses Pasar de las palabras A los hechos Y hoy Estamos dando crédito A que tenemos Herramientas Modernas Que nos permiten Estar juntos Frente a los desafíos Que nos plantea El siglo XXI Son muchos Son muchos Pero también son muchas Las oportunidades Que se están generando En el mundo Y si los chilenos Y argentinos Trabajamos juntos Integrándonos Todos los días más Seguro que va a traer Un beneficio Para ambos Beneficio para nuestra gente Con mejores oportunidades Y mejor empleo Para todos Y creo que Esto que va Desde el roaming A que estamos avanzando En la integración De nuestras fronteras A que estamos avanzando En la integración energética Que es algo postergado Que ahora vuelve A tomar vitalidad Son cosas que potencian Que fortalecen El futuro De ambas comunidades Así que yo Feliz Feliz Que nuestras pymes Interactúen Que todo nuestro sistema Cultural interactúe Y cada día Estoy seguro Coherente Con esta Buena conexión Que tenemos Esta buena visión Esta coincidencia En la visión Como decía Sebastián Hacia el futuro Que vamos a seguir Encontrando Más cosas Para que Argentinos Y chilenos Chilenos Y argentinos Estemos cada día Más juntos Así que Muchas gracias Y nuevamente Gracias por invitarme A estar unas horas Acá en su maravilloso país Felay Pula Muen Vamos al último corte Aquí en el informativo Y regresamos Con más información Inicio de espacio Publicitario ¡Gracias! 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 Recibiste el mensaje El celular al volante Mata Luchemos por la vida En la CEP Tenemos un compromiso cooperativo Que crece en cada una De nuestras áreas Saneamiento Seguimos avanzando En la planta depuradora Con más obra Y mejor servicio Energía Con el aporte Del fideicomiso Crecemos en distintos barrios Y trabajamos En el soterramiento Parcial en el oeste Acción comunitaria Acompañamos con talleres Y actividades A los vecinos Y a otras cooperativas De los barrios Telecomunicaciones Trabajamos para ampliar Mejorar y agilizar El servicio de TV Por cable y comunicaciones Y pronto Inauguraremos La primera etapa De nuestra nueva sede Una obra con fondos propios Que beneficia A todos los asociados SEV Voluntad cooperativa Que crece Marta Jubilada Vive en Bariloche Sé que vivo En territorio mapuche Sé que no son terroristas El jantavirus Es una enfermedad viral Aguda grave Transmitida por los ratones De campo Principalmente coli largos La transmisión Se produce por inhalación Del virus Que desprende las heces U orina De los roedores infectados Contacto directo Al tocar roedores vivos O muertos infectados Sin medidas de prevención Mordeduras de roedores infectados Medidas de prevención Mantenga el hogar Y alrededores Libres de roedores Si ingresa a un lugar Cerrado Por mucho tiempo Use máscara Guantes Barbijo Y botas No limpia en seco Acampes solo En lugares permitidos No toque ningún roedor Fin de espacio publicitario Último bloque De Muley Zungu El informativo De Walking Toon TV El primer canal De pueblos originarios De la Argentina En su paso por Bariloche La diputada nacional Romina del Pla Y precandidata presidencial En el FID Subrayó que Todos los gobernadores Son corresponsables Por firmar el pacto fiscal Hoy se ven las consecuencias Dijo que Más allá de la puja Electoral nacional Hay que buscar Respuestas urgentes Porque Así los trabajadores Y los jubilados No llegan a octubre Enarboló Luego Otra de las consignas Propias de la izquierda Y llamó que la crisis La paguen los capitalistas Y no los trabajadores Si por supuesto Estamos frente a una Bancarrota nacional Esto creo que ya Es indisimulable Frente a una Una situación Cada vez más grave Los salarios Se pulverizan Frente a la inflación Frente a la devaluación Frente a los tarifazos Estamos con un Crecimiento brutal De la desocupación Los índices Que se han conocido ayer Ya dan Subiendo los dos dígitos En una parte Muy importante De las provincias Y de las grandes ciudades En este sentido Es claro que El gobierno de Macri Y los gobernadores No importa el signo político Han acompañado Sistemáticamente Esta política de ajuste Que se descarga Sobre la población Trabajadora Sobre la juventud Sobre los jubilados Y en ese sentido El Frente de Izquierda Está dando batalla En cada una de estas elecciones Anticipadas Y desdobladas Venimos de defender Con mucho éxito Nuestras dos bancas En la legislatura De Neuquén Ahora aquí En Río Negro También el viernes pasado Estuve en Chubut Acompañando también A los compañeros Del Frente de Izquierda En este punto Estamos planteando Un programa único Para los trabajadores En todo el país Hay que romper con el FMI Dejar de pagar la deuda Somos la única fuerza Que plantea esto Porque todos los demás Están hablando De renegociar Los términos Del ajuste Y de la confiscación Y claramente Necesitamos Implementar Un programa de fondo Acá hay que nacionalizar Todo el complejo Hidrocarburífero Ponerlo bajo control De los trabajadores No podemos seguir Entregándole Las riquezas nacionales A las petroleras Y a los banqueros Que a costillas Del hambre De la población Siguen haciendo Sus negocios En este punto Vemos que hay Un planteamiento común Entre Macri Los gobernadores Sean de Cambiemos Sean del PJ Sean de partidos provinciales Todos han firmado El pacto fiscal Todos han firmado La reforma tributaria Todos han dado El visto bueno Para la reforma previsional Y ahora se ven claramente Todas esas consecuencias Y por eso El Frente de Izquierda Tiene un planteo común Hoy a las 18 horas Nos vamos a juntar En un acto Justamente aquí En la sede De la universidad En Bariloche Y invitamos a todos A escuchar Nuestros planteos De salida a la crisis Porque tenemos Que intervenir En este momento Ustedes imagínense Se está hablando De un proceso electoral Para octubre No llegamos a octubre Los trabajadores Los jubilados Los jóvenes ¿Cómo llegamos a octubre Si lo que están arreciando Son los recursos preventivos De crisis Para habilitar los despidos En todo tipo de empresas? ¿Cómo llegamos a octubre Con las suspensiones Asolando A cantidad de trabajadores En todo el país? ¿Cómo llegamos a octubre Con el trabajo En negro Y no registrado Que sigue creciendo Y los salarios Y los salarios Que están apenas Arañando La línea de pobreza? Entonces frente a todo esto Un planteo de salida Como decía Norma Hay que prohibir Las suspensiones Y despidos Hay que repartir Las horas de trabajo Necesitamos Que la crisis La paguen los capitalistas Y no los trabajadores Ese es el planteo Del frente de izquierda Del partido obrero Y en este punto Desde el partido obrero Hemos propuesto En una conferencia electoral Que hicimos el sábado pasado Mi candidatura En la fórmula presidencial A Presidento Vice De acuerdo a la negociación general Pero ya tenemos Que entrar en acción Fuertemente El frente de izquierda No se desdobla Y hace un planteo De salida Integralmente A toda la población Trabajadora Joven A las mujeres A los jubilados De todo el país Para justamente Abrir una perspectiva propia Para que no seamos nosotros Los que paguemos la crisis Si no sean los que la generaron Que son los capitalistas ¿No nos ayudó el local? ¿Tienen algún candidato Acá en la localidad de Bariloche? Sí, sí Tenemos listas locales Y tenemos las listas De legisladores Estamos claramente Peleando Nuestro ingreso A la legislatura En Río Negro Y el compañero Facundo Brito Que va como vicegobernador Es de acá de Bariloche Así que Estamos muy contentos Por esta integración También este viernes 22 Se anticipó La apertura De una nueva muestra En la pared blanca De la Universidad Del Comahue Se trata de la obra Transmutaciones De la artista Natalia Butch La misma Estará disponible Para todo público Hasta el día 20 de abril Esta muestra Fotográfica Acompañada por escritos De autores patagónicos Propone un recorrido Visual y poético Cuyo eje Es la recuperación Como espacio De la memoria De la ex Exma Que durante la última Dictadura cívico-militar Funcionó como Centro clandestino De detención Tortura Y exterminio Esta oportunidad Adelantándonos un poco Al 24 Al domingo Estamos inaugurando Esta muestra De Natalia Buh Que se llama Transmutaciones Ella pertenece A un colectivo De artistas De Bariloche Que trabajan Arte por Rafael Y Nahuel Y es un trabajo Que ella hizo En el 2003 Son fotografías De la Esma Que fue centro Que fue un centro De detención Y son fotos Que ella intervino Con una mirada Artística De lo que a ella Le significó Ese recorrido Tan terrible Como es Atravesar Esas paredes De lo que fue La Esma En su momento Esta muestra También está acompañada Por poesías De artistas patagónicas Que hablan Obviamente Sobre Sobre la muestra Y también Sobre El 24 de marzo Transmutaciones Se llama ¿No Laura? Si Transmutaciones Porque justamente Ella Lo que trata De relatar En esas paredes Es A través del arte Tratar de Justamente Transmutarlo Hacia la poesía Sobre lo que También el dolor Puede hacer Con el arte ¿Hasta qué fecha Va a estar disponible? Esta muestra Va a estar un mes Hasta el 24 de abril Va a estar Para que Todo aquel Que quiera venir A compartirla Pueda hacerla Y lo que quiero señalar Es que hoy En realidad Nos adelantamos Un poquito Porque esta muestra Es parte de un recorrido Que va a tener Se va a inaugurar Hoy a las 7 de la tarde En la sala Gavino Tapia Que está En el centro Atrás del SCUM Donde está El centro de artesanos El paseo Claro Villegas y Moreno En el paseo de artesanos Ahí está la sala Gavino Tapia Donde también Va a pertenecer Esta muestra Es parte de ese recorrido Muy bien Mónica La gente puede venir aquí El hall de entrada De la Universidad Del Comagüe Están todos Invitados a ver Estas hermosas Fotografías intervenidas De Natalia Y las poesías Que están colgadas En los pasillos Del CRU Así que los esperamos A todos Ahí escuchamos Las palabras De Mónica González Secretaria De Extensión Unco Bariloche Se viene la semana Del Cerebro 2019 Aquí en Bariloche Las neurociencias Otra vez Otra vez Abrirán su universo A los barilochenses En una nueva edición De la Semana del Cerebro Esta iniciativa Tiene como objetivo Generar conocimiento En la sociedad Sobre el cerebro Científicos de Bariloche Invitan a toda la comunidad A participar De esta iniciativa Que se realizará Desde el 25 Hasta el día 29 de marzo En el Salón Beck Y en el School La Semana del Cerebro Es un evento A nivel mundial Que es una semana Que se piensa Para concientizar Sobre el cerebro Digamos Y sobre fundamentalmente Más que sobre el cerebro Sobre la investigación Que se hace En neurociencias En relación Al funcionamiento Del cerebro Y que utilidad Estas investigaciones Tienen En relación A la salud A la educación A nuestra vida En general Lo organizamos Un grupo De personas De distintas Profesiones Biólogos Físicos Ingenieros Psicólogos Médicos Que nos interesa La investigación Y el trabajo En neurociencias Es una tarea De divulgación Digamos Es un trabajo De divulgación Para que Podamos acercar La investigación En neurociencias Al público En general Y consiste En dos Actividades Principales Una es una Actividad De charlas De conferencias De lunes a viernes Empieza La semana que viene En donde A las 18.30 Va a haber Conferencias Todos los días Que dictan Distintos Investigadores Que se Dedican a las Neurociencias En este caso Y en general Cuatro de esos Investigadores Que vienen De Buenos Aires Y hay una Investigadora Local Así que En principio Todos invitados A las Charlas A las 18.30 En BEC Bariloche Eventos Y convenciones Que queda en la Calle España Y lo Otro que Hacemos siempre En la Semana del Cerebro Es una Muestra Interactiva Que la hacemos En el SCUM La La Muestra Interactiva Es más Para Experimentar Ciencia Más Que Escuchar A un Investigador Hablar Es para Experimentar Ciencia Y en este Caso Siempre Hacemos Como Cuatro Estaciones Cuatro Puntos Donde Las Personas Que van A la Muestra Van a Ir Rotando Esta Vez Va a Haber Una Estación Que va A hacer Experimentos En relación Al tacto Especialmente A la Percepción Del frío Y al calor Otro Otra Estación Que va A tener Que ver Con El control Motor Justamente Como El cerebro Puede Engañarse Cuando Intenta Hacer Algunas Actividades Motoras Otro Otro Estación Tiene que ver Con Inteligencia Artificial ¿No? Como Ariel Avalos Estuvo En la Apertura Formal De Las Usinas Culturales Avalos Habló De Su Agenda En Bariloche Donde Participó Del Reconocimiento En El Consejo Edgardo Lanfrey Y Estuvo En La Celebración De Los 91 Años De La Biblioteca Sarmieta Bueno Ayer Tuvimos Muchísimas Cosas Realmente La Posibilidad De Participar En El Homenaje A Edgardo Lanfrey Un Autor Cantante Decidor Artista De La Ciudad Que Nosotros Lo hemos visto En Escenarios Muy Importantes Pero También Lo hemos visto En Escenarios Muy Pequeños De localidades Muy Pequeñas Y Así Que Bueno La Concejal Claudia Contreras Fue La Que Tuvo La Iniciativa De Poder Destacar Esa Figura Y Bueno Obviamente Que Para Mi Fue Un Orgullo Poder Acompañarlo En Ese Momento Después Muchas Reuniones De Trabajo Algunas De Ellas Para Cosas Que Van A Ocurrir Dentro De Muy Poco Aquí En La Ciudad En El Municipio Con Respecto A La Fiesta Del Chocolate Con Respecto A La Fiesta La Nieve Otras Con Es Tanta Siempre La Actividad Que Tiene Bariloche Y La Potencia Del Movimiento Cultural En Bariloche Que Que Uno Termina Haciendo Reuniones Y Visitando Cantidad De Personas Que Realmente Hacen Muy Bien Las Cosas Y Que Merecen Justamente El Acompañamiento Provincial También Además Estuvieron Acompañando O Participando De La Celebración De Estos 91 Años De La Biblioteca Popular Entre Tantas Cosas Un Orgullo Más Una Biblioteca Con Tanta Potencia Una Biblioteca Con Tantas Cosas En El Pasado Y Con Tantas Cosas Hacia El Futuro Porque Recién Lo Decíamos Cuando Hacíamos La Presentación De Este Programa 91 Años No Se Es Más Que Una Vida Muchísimas Personas No Llegan A Cumplir 91 Años Y Esta Institución Sostenida Por Diferentes Generaciones En Este Lugar Tan Emblemático No Solamente De Bariloche Sino De La Provincia Y Te Diría Que Del País Porque El Centro Cívico Es Un Sello De Todo El País Parece Que Realmente Es Un Ejemplo Nos Parece Que Hay Que Seguir Este Camino Que Todas Las Instituciones Tienen Que Conocer La Historia De La Biblioteca Y Obviamente La Historia Excelente Como La Vemos Y Bueno Que Siempre Sepan Que Nosotros Vamos A Estar Ahí Apoyando Acompañando Y Que Lo Sentimos Parte De Esta Gran Familia Cultural De La Provincia Ahí Pasaban Las Palabras De Ariel Ávalo Secretario De Cultura De Río Negro Momento De 498 Y Farmacia Cumbre 1 En Pasaje Gutiérrez Y Diagonal Gutiérrez Que Está Abierta Hasta las 23 Horas Les Repetimos Las Farmacias De Turno Para Este Viernes 22 De Marzo Azurmendi En Moreno 730 Farmacia Acuario En Juan Manuel De Rosas 498 Y Farmacia Cumbre 1 En Pasaje Gutiérrez Y Diagonal Gutiérrez Que Está Abierta Hasta Las 23 Horas De Esta Manera Finalizamos Mulei Sunggu De Este 22 De Marzo Día Viernes Último Día De La Semana Los Dejo A Todos En La Programación Que Tengan Todos Un Muy Buen Fin De Semana De 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 Se En De De Le